muy buenas a todos aquí camarada en un nuevo vídeo en esta ocasión una nueva vídeo reacción en esta ocasión vamos a reaccionar al día de los muertos que no día de la muerte que me corajaron en el anterior vídeo así que nada la verdad que tiene muchas ganas de ver cómo es esta fiesta desde dentro porque mi único contacto directo es con la película coco así que vamos a ver qué tal porque la verdad que tengo muchas ganas me parece una fiesta muy interesante y me dijisteis que pusiese la cámara más grande esto es más grande espero que os sirva sé que el vídeo será más pequeño pero como algunos me dijeron que los que más los interesaba era ver mi reacción pues bueno y como siempre tendréis el link en el vídeo original en la descripción y bueno aquí tenéis todas mis redes donde me podéis seguir así que nada me callo y vamos a ver el vídeo es un poco cortito pero bueno hostia me gustan intros muy bonita qué bonito eso que saca es una festividad que se festeja cada año esto es heredado de muchos años yo lo heredé de mi de mis tíos de mis abuelos de mi papá y de allí pues yo ya se lo vengo transmitiendo a mí y me gusta que sea en plan hereditario que en plan el sentimiento es algo que se pase de generación a generación y me gusta un montón la música es como súper animada el día de los muertos creo que es una fecha muy importante para méxico y especialmente para oaxaca se recuperan las costumbres y las tradiciones empieza desde el día 31 toda la familia va a alumbrar al pasión toda la noche es que me en plan me parece súper bonito me parece muy bonito ojalá así desde algo así precio en españa ponemos un caminito de flores que es para cuando vienen los distintos y el pan es una ofrenda que nosotros le damos a los las almas que vienen desde hace años nuestros ancestros le rendían culto a la muerte entonces creo que es una buena manera como le tomamos esa importancia a nuestros difuntos es que en verdad me parece muy bonito a los muerteadas se llaman así a las máscaras que guay creo que esto del maquillaje fue creciendo a partir de los indígenas cuando sufrían cierta discriminación entonces iniciaron maquillándose qué pasada me gusta mucho ver a las personas cuando están maquilladas por mí porque se siente agradable que a una persona le haya gustado tu trabajo es que esta chica lo hace genial en plan a mí es lo que me gusta en plan a me habéis convertido la muerte algo tan triste como la muerte en una fiesta no pero en algo alegre algo que celebrara y es una forma de reunirse con los difuntos y es algo que me parece precioso que hacen el día primero con el mole para darle a los invitados a las personas que llegan para poner en el altar que sepa es el único lugar que hacen tamales de frijol para comer con el mole no se ocupan las tortitas no sé desde cuándo haya iniciado yo la he retomado de mis abuelos de mis papás y ahí vamos y es la costumbre acá el oficio del trabajo de la panadería se viene ejerciendo de alrededor de hace unos 80 años 90 años mi abuelito wow 90 años en la familia haciendo pan ves algo que me gusta de méxico es que en plan sois como muy familiares muy muy a la hora de seguir tradiciones y eso me gusta en españa es verdad que a veces lo ignoramos un poco el anís me gusta tiene muy buena pinta ves esto me gusta aquí se están prendiendo muchas tradiciones porque a las generaciones futuras no les interesa y es muy triste es una celebración para celebrar en familia para estar en familia en la casa para convivir pues es un legado que nos han dejado los antepasados no se debe de perder me gusta mucho apoyar con ese granito de arena en el sospecho algo emocionante nosotros siempre buscamos cualquier momento para que haya esa unión yo les he dicho cuando yo ya falté ojalá espero que sigan así que ellos sigan transmitiendo y que se la transmitan ellos mismos a sus hijos también para que no se pierdan joder se me ha hecho corto no sé me parece una fiesta muy bonita si es verdad que esto es más como un documental sobre origen y no tanto como de la fiesta pero no sé me parece como muy bonito el significado de la fiesta en plan que una vez al año bueno creo que no es una vez al año creo que dicen que es como varios días al año pero hay un día que es como que se abren las puertas del más allá y los antepasados vuelven y se juntan todos no sé me parece una celebración muy familiar y muy bonita y sinceramente ojalá ojalá se ojalá hubiese esto aquí en plan pudiéramos hacer una fiesta similar porque aquí lo máximo que hacemos es el día de los difuntos que es arreglar las pues eso los nichos y llevar flores y demás pero no tan espectacular y lo del camino de flores para que sepan por dónde venir y demás no sé me parece muy muy emotivo de hecho me emocionó un poco al principio porque bueno me vienen recuerdos de mi gente y bueno no sé me parece una fiesta muy bonita así que bueno vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau